Esta obra de la que se dirá, la realizó lógicamente él. Y yo quería agradecer también a Próspero, a todas las personas que colaboraron en la realización de este acto, porque llevamos más de 10 años pensando, recordaba a 100 personas en la primera fila, que ya hace tiempo comentaban la necesidad de recordar en el gran trabajo que había hecho Pedro Hernández, desde la Sala Paz y Sol Luevo, en la radio también, en la radio Siles, siendo trabajador de Radio Nacional de España en Asturias. Pero queríamos tener una tarde con él, como esta, estupenda, con la sala, con el terreno municipal absolutamente aportado, lo cual nos agradecemos muy sinceramente. Esperábamos que viniese gente, pero no esperábamos que viniese tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.